Con el centro de ustedes, Alfredo Ramírez Moros Y remachada a la puerta negra Y como no, recordando a México, sí señor Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Saludamos también para nuestro amigo y colega Andarwin, Invención DJ Vas a dejar junto de quererme Pero la puerta ni cien candados van a poner Y ese vino va directamente para México Para mi madrecita linda que me está escuchando Que tú por dentro estés llorando Ayer en la cantina me encontró un viejo amigo y se burló porque lloraba Al platicarle que se fue una mujer que me juró Que me adoraba Después, según me quiso aconsejar Tú no le debes de llorar No te conviene Pero no puedo contestar ¿Cuánto le dije bien será que no le llora? Un saludo para Puebla Morelos Guerrero Juanajuato Y por qué no los reyes acosar Es nuestro olvido virtual Quien no le ha llorado alguna vez Quien no le ha llorado a una mujer Que venga a darme la lesión Que nega duro el corazón Para dejarla de querer Amores que van Y vienen No me interesan Verdad de Dios Amores que van Y vienen Solo lastiman El corazón Tus labios que me gustaron Para besarlos Yo a ti te abrí Y no te importó bastante Que mi cariño Te lo entregué Si me vas a dejar Si me vas a dejar Pues que sea para siempre No me gusta acabar Amores que se van Y luego ya te pienso Si me vas a dejar Si me vas a dejar Nada más no te enrajes Porque oí que decías Que te quieres marchar Y eso no me gusta Que alguien me amenace No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor No te guarde No te guarde un rencor De ese amor Ya no hay nada Mi dolor Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Después de una olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que me Sintiría mañana Que te desean querer Como te quiseño Y que no gustas De nada Hasta ahí, ¿verdad? Se lanzaron